amigos un fuerte abrazo peludo en este sábado pues bueno hoy estamos de vacaciones digámoslo así nuestros brigadistas están de vacaciones estos dos sábados pero se ha comunicado una una escuela de tecondo sí que quería venir con sus chiquitines aquí al albergue de villa esperanza a dejar una donación de alimento pero bueno allá vienen ya vienen para allá ahorita quiero que los conozcan desde pequeñitos empezamos como a colocarles ese granito de arena para sensibilizar los no es la escuela de tecondo orión ya los ya les presento al al sensei y a todo el equipo pues de la escuela pues bueno amigos ya tenemos la visita de todos estos jóvenes si del club de tecondo orión aquí estoy con el sensei también y están todos los alumnos han venido hoy a visitarnos aquí al albergue villa esperanza para dejar una donación de alimento pues también para hablarles un poquito acerca de nuestro proyecto villa esperanza de lo que venimos realizando y estamos muy contentos ahorita faltan faltan todavía algunos alumnos sí pero por acá tengo al sensei hola que más que gusto saludarte buenos días igual manera buenos días bueno vamos a hacer una actividad aquí con una donación para aquí para villa esperanza y oscar que es un gran compañero y gran conocido de luchador de la vida bueno que gusto tenerlos por acá y bueno quiero rápidamente a ver por acá cuál es tu nombre helen helen cuéntame cómo te sientes en venir aquí al albergue villa esperanza a este espacio tan bonito y libre que tenemos acá en el parque ambiental chimayoy muy emocionada por conocer cosas nuevas y estar en la naturaleza ya que por este por esta pandemia no hemos podido salir es muy emocionante venir acá poder respirar ahí fresco y tú eres cinturón rojo no te miro que ya has avanzado harto ya has tenido campeonatos y muchos campeonatos donde he ganado medallas e incluso trofeos que chévere te felicito y bueno y por acá también veo a un cinturón naranja hola qué más bien cómo estás cómo te sientes muy bien muy emocionado de estar acá bueno listo y por acá también veo auto un cinturón amarillo hola cómo estás qué gusto saludarte cómo te sientes si no 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 era si no era distinto si uno más mejorado bueno listo hola cuál es tu nombre bueno erica qué gusto qué gusto tenerlos a todos ustedes jóvenes acá y nada pues ahorita vamos a esperar que lleguen el resto para llevarlos ahí para que conozcan a los peludos hablarles un poquito acerca de lo que nosotros hacemos acá y y ya pues arrancan con su maestro en sus clases por acá tengo padres de familia cómo están buenos días cómo cuál es tu nombre bueno estefanía cuéntame cómo te sientes de traer a tu hijo a un espacio para hablarle acerca del bienestar animal de medio ambiente y también pues el deporte no es bien importante en ellos y muchas gracias a la fundación por habernos apoyado y feliz por traer a mi niña para que viene la naturaleza el cambio que ha habido y durante esta pandemia que hemos tenido para que también estén pendientes de la naturaleza y estar todos unidos claro que sí bueno bienvenidos no aquí con la escuela de o el club mejor de tecondo orión pues como ustedes se pueden dar cuenta hay muchos chiquitines hay muchos niños pues que que desde pequeñitos pues ya les están inculcando en este momento el deporte no es el deporte y así mismo pues también han querido traernos una donación de alimento para nuestro albergue villa esperanza para nuestros peludos y también para para algunos gatos también entonces pues de antemano pues a los dos sensei les agradezco mucho que por la donación pues que han traído también hay padres de familia por acá un fuerte abrazo mucha jóvenes buenos días buenos días bueno como decía acá el sensei mi nombre es oscar flores de la pata con los peludos albergue villa esperanza que es lo que hacemos nosotros nosotros rescatamos le habilitamos esterilizamos a peludos en condición de calle porque esterilizamos para evitar la sobrepoblación para que ya no hayan perdidos en condición de calle en el momento tenemos 55 perdidos cuando ustedes vean un perrito en la calle denle un poquito de concentrado un poquito de agua ellos toman comen y se van ellos no se quedan en el mismo sitio evitemos el maltrato animal cuando tengan un perrito no le tiren piedras no le peguen acaricienlo denle una manito que él es un ser vivo que al igual que a ustedes a él le da hambre le da sueño también siente frío entonces cuando veamos un perrito y un defenso ayudémoslo y si está en por lo posible que se unan varios vecinos o varias personas para que esterilicen a un perrito en condición de calle listo les doy un fuerte abrazo peludo y siempre siempre son bienvenidos aquí al albergue villa esperanza un aplauso para ustedes muchas gracias bueno bueno la invitación que no sea la primera vez que nos hace la invitación óscar de aquí a futuro tendremos nuevamente a visitarlo y también del club de tucondo orión queremos hacerle un reconocimiento muy especial porque a pesar del trabajo y todo nos detiene un poquito la circunstancia nosotros con óscar tenemos una amistad de muchísimo tiempo atrás más de 20 años nosotros trabaja trabaja estuvimos estamos el servicio militar juntos entonces tenemos esa esa grata amistad y siempre hemos trabajado en la mano entonces el club de tucondo orión le vamos a dar la camiseta oficial del club no y queremos que se la coloque un abrazo pues es para mí muy grato recibir este este hermoso detalle pues de parte del del club orión y también comentarles a ustedes que dentro de muy poco vamos a realizar una caminata en méxico vamos a caminar 200 kilómetros por el bienestar animal con mucho orgullo voy a llevar puesta esta camiseta allá en tierras mexicanas levantando nuestra voz de protesta en contra del maltrato animal un aplauso para usted